Patrones para la calle Tan bella y que lindo cuerpecito A donde quiera llega Se sube Oye los patrones mami Patrones Pero esa rubita Si me gusta verla Pero esa rubita Si me gusta verla Con ese vestido La semana entera Con ese vestido La semana entera Que rubia tan bella Y que lindo cuerpecito A donde quiera llega Se sube el vestidito Patrones Patrones Con permiso Agapito Pascual Lo suyo Y esto es mío ahora Usted me lo dio La malva rubita Si tiene un truquito La malva rubita Si tiene un truquito Cuando se encarama Y ese vestidito Cuando se encarama Y ese vestidito Que rubia tan bella Y que lindo cuerpecito A donde quiera llega Se sube el vestidito Patrones Patrones A diferencia de los demás Distancia y categoría Uh-huh Uh-huh Patrones 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 Gracias.